La Liga MX Femenil regresa tras una breve espera y como cada apertura que da inicio a un nuevo año futbolístico, los clubes lanzan los nuevos uniformes de local y visita. En este video repasaremos los uniformes de los 18 clubes de la Liga MX Femenil, incluyendo los originales para la temporada 2022-2023. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye!